Estos jóvenes son sinónimo de superación. En 2014, estos 64 poblanos emprendieron la aventura en la preparatoria UDLAB-CEDIF. Hoy, son la primera generación de alumnos que formaron parte de este ambicioso proyecto. Esta generación es única y muy especial. Somos quienes representamos el inicio de un gran proyecto con una gran visión y un objetivo claro. Estoy seguro que seremos la primera de muchas generaciones que se graduarán de esta nuestra institución y que en un futuro, cuando regresemos, seguiremos siendo testigos de la gran calidad académica que mantiene nuestra institución. La preparatoria UDLAB-CEDIF promueve el progreso de los jóvenes de manera integral. Entre los poblanos que hoy egresan, se encuentran estudiantes que pertenecen a los programas Trabajo Infantil, De la Calle a la Vida, Beca a un Niño Indígena y Prevención de Adicciones. En estas aulas se preparan mujeres y hombres que, a pesar de vivir en situación vulnerable, han sabido sobresalir con esfuerzo y dedicación. Gracias a ello, hoy egresa la primera generación conformada por 64 estudiantes, quienes han recibido una formación de excelencia y les permitirá ingresar al campo laboral en áreas como el diseño web y la industria metalmecánica o bien continuar con su universidad. 26 de los egresados obtuvieron una beca para realizar sus estudios universitarios en la Universidad de las Américas Puebla. Tres de ellos son jóvenes que forman parte del programa Beca a un Niño Indígena. Dos jóvenes más recibieron becas por parte de la Volkswagen Financial Services para continuar sus estudios de educación superior. Estamos llenos de orgullo al graduar a nuestra primera generación. Muchos de nuestros egresados han sido acreedores a la beca Convenio Preparatorio Udlap Cedif y la gran mayoría han logrado ser aceptados en otras grandes instituciones de educación superior. La preparatoria Udlap Cedif cuenta con servicios académicos de calidad, además de tener instalaciones suficientes para recibir cada ciclo escolar a 80 estudiantes. Con imágenes de Delfino Nolasco, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.